¿Quieres ser la voz del país? ¿Quieres expresarte con libertad? Pues tenemos la solución. Únete al programa de ciencias de la comunicación. Conocerás el gran poder que tiene la comunicación en el mundo que te rodea. Te formarás para ser un profesional competente en el ámbito social y humano. Descubrirás cómo funciona todo detrás de las pantallas. Experimentarás la producción audiovisual. A continuación, te informamos todo lo que necesitas para ser parte de esta gran familia. El PCA del programa se llevará a cabo el día lunes 15 de diciembre del presente año. Las inscripciones se harán en la Ciudad de la Universitaria, Edificio Vicerrectorado, Planta Baja o también en el Edificio Central. Los documentos para inscribirse deben ser originales y también se deben llevar fotocopias del título de bachiller, carnet de identidad, certificado de nacimiento. Para más información puedes visitar la página web de la universidad www.uatf.edu.bo